Y este es el día en que preparo una receta muy especial, el pan de muerto. Y aquí les voy a compartir cómo lo hago. 500 gramos de harina de trigo todo uso. Y la vamos a cernir. 14 gramos de levadura. 35 gramos de azúcar. La ralladura de una naranja. Y comenzamos a mezclar. Agregamos 3 huevos enteros y 3 yemas. Añadimos poco a poco 85 mililitros de leche tibia. 1 cucharada de esencia de azar. 1 cucharadita de sal. Cuando se forme una masa, es momento de agregar 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Se amasa de 10 a 15 minutos. La masa va a llegar al punto de ventana. Eso quiere decir que al estirarla se puede ver a través de ella. Nos queda muy terza. La vamos a dejar leudar de 1 hora a 1 hora y media hasta que doble su tamaño. Miren que hermosa está. Y hay que tratarla con mucho cariño. La vamos a desinflar poco a poco. Y ahora es momento de darle forma. Yo voy a hornear 2 panes medianos. La dividimos en 3 partes. Y con la 3 parte vamos a formar los huesitos. Vamos a bolear los 2 panes principales para que nos queden bien esponjados. Los coloco en una charola y les voy a rociar un poco de agua. Tomamos trozo de la masa que reservamos y vamos a formar con los dedos esos huesitos. Antes de colocarlos, aplano un poco la masa. Y dedico cada huesito a esas personas que han partido de mi vida. Los dejo descansar media hora antes de poner el cráneo. Renean a 325 Fahrenheit que son 160 grados centígrados. De 25 a 30 minutos. Se barnizan con mantequilla derretida y espolvoreamos azúcar. Mi casa huele delicioso. Y no hay nada mejor que un chocolatito espumoso. Quedan tan esponjosos. Y miren que delicia. En este día recordamos a aquellos que se fueron. Pero que los llevamos siempre dentro. Aquí está su pan de muerto papá y mamá. Los extraño tanto.